muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien mi nombre es Ricardo Coronejo y esto es practicates.cl pónganle atención cierto a esta página coméntenla con sus amigos y busquen lograr o busquen obtener su licencia de conducir cierto de la mejor forma posible les recuerdo siempre cierto que tratamos de hacer lo que mejor podemos para ustedes pero si ustedes encuentran que en algo podemos mejorar coméntenos y nosotros lo tomaremos en cuenta de la mejor forma posible en esta clase de día jueves cierto en esta clase de día jueves es la segunda clase en la que hablamos acerca de técnicas de conducción dice entonces que en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias de la conducción comprobaremos comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto cómo adelantar o frenar cierto cómo debemos comunicarnos con otros compañeros y cómo conducir con lluvia o viento este tema es bastante extenso así que yo les recomiendo que lo lean completo recuerden que en la clase no se revisa el tema completo de hecho por semana a este tema le damos dos clases pero no siempre se ve completo en esas dos clases así que échenle un ojito siempre lean siempre completo cierto todos los temarios aunque hayan asistido a la clase que corresponde al temario ya otra cosa importante que decir al inicio de esta clase es que esta clase no reemplaza una clase práctica si ustedes pueden tomar algún tipo de clase práctica siempre va a ser bueno y siempre va a ser enriquecedor en el en el sentido que la tomen con una persona que les aporte cierto en ese sentido de tratar de alguien que sea recomendado cierto más o menos saber con quién están tomando la clase y no con cualquier persona que no que no tenga ninguna referencia en a eso ya así que ojo hay hartos instructores de repente instructores de off road instructores de pista que hacen clínicas cierto y uno puede asistir con su moto y te van a enseñar a la primera clase normalmente te enseñan siempre a frenar a acelerar a controlar la moto a doblar etcétera ya entonces esas clínicas son muy buenas en el caso de que ustedes por ejemplo ya sepan manejar moto si ustedes quieren aprender a manejar moto desde cero también hay escuelas cierto para eso y que les pueden ofrecer cierto hacerlo de forma segura entonces tenemos técnicas de conducción en esta unidad aprenderemos dice la mejor manera de manejar una motocicleta cierto y todo lo que lo rodea el día de ayer ya estuvimos hablando de esto cierto estuvimos hablando de la postura de las marchas también vimos la estabilidad también vimos la mirada ayer cierto técnica de frenado no vimos pero hoy día nos toca ver algo bien importante esto lo veo o lo trato de tocar en todos los ciclos cierto de clase c ya y que es el adelantamiento esto de adelantamiento sirve igual para una moto para un auto para un camión para lo que ustedes vayan manejando va a servir igual y aplique igual para la inmensa mayoría de los vehículos cuando hablamos de adelantamiento estamos hablando de una de las maniobras más peligrosas que vamos a realizar mientras conduzcamos cierto es importante entender que el adelantamiento en algunos casos se vuelve necesario ya no es como decir no yo voy a andar nomás y como el adelantamiento es un poco peligroso yo nunca voy a adelantar eso es medio inviable porque siempre va a haber una situación se va a presentar en algún momento una situación en la que tenemos que adelantar ya entonces ojo con ello ya el adelantamiento es una maniobra peligrosa una más peligrosa pero a la vez también es una maniobra súper necesaria ya dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían ya miren para una cosa importante es que nosotros no debemos adelantar por ejemplo en intersecciones ya no deberíamos nunca adelantar en intersecciones y no deberíamos adelantar donde haya algún tipo de factor de riesgo ya entonces dice eso es como un dato para que lo tengan ahí en en carpeta cierto dice el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían entonces tengo las etapas del adelantamiento dice que para realizar un adelantamiento con seguridad debe antes de adelantar uno verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia hacia el lado izquierdo cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace ya entonces fíjense como esta maniobra es una maniobra que pareciera ser algo sencillo pero que en realidad no es tan sencillo tenemos eh que esta maniobra aquí en el en el temario está dividida en tres partes principales ya antes durante y después del adelantamiento y eso es lo que estamos ahora eh procesando cierto conversando eh que es lo que hay que hacer en cada una de estas partes entonces antes de adelantar dice en el punto uno y dos los voy a leer primero ya y después los vamos a conversar porque uno y dos seguido porque en el punto uno y en el dos se es casi lo mismo pero de de distinto punto de vista en el uno dice verifique que el vehículo que le precede es decir el vehículo que va adelante de usted no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo es decir no ha aprendido su luz intermitente cierto del lado izquierdo cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace es decir podría ser que el vehículo que va adelante mío también quiere adelantar igual que yo tengo que ver que no haya sido primero él el que manifestó su intención de adelantar si fuese así debo dejar que él adelante primero en el punto dos antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle no existiendo peligro en la parte posterior entonces lo mismo adelante lo mismo para el vehículo que va atrás de nosotros tenemos que mirar adelante y mirar para atrás para asegurarnos cierto de que los vehículos que van alrededor de nosotros no nos van a causar un problema en la parte tres dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su efecto con el brazo si fuera necesario baje alguna marcha ya en el punto tres dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección en su efecto con el brazo ya ojalá siempre sea con el indicador de dirección y si fuera necesario baje alguna marcha que significa eso que normalmente en las motos de menos cilindrada necesito yo que la moto tenga más potencia y para que tenga más potencia la moto tiene que estar más revolucionada y para que se revolucione más bajo la marcha por ejemplo de quinta a cuarta para que la moto esté más despierta y llegue a una a la velocidad digamos máxima de esa vía por ejemplo a cien kilómetros por hora o a ciento veinte o a sesenta o a cincuenta como esté esa vía para poder adelantar ya entonces punto uno y dos verificarme que verificar que yo sea el primero que quiero adelantar y que yo fui el primero en exponérselo a los demás conductores en el punto tres debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su efecto con el brazo es decir avisarle cuando me di cuenta que soy el primero aviso y con eso entre comillas aseguro mi espacio por decirlo así porque los demás deberían respetar lo mismo que yo respeté en el punto uno y dos ya ahora ojo si alguien no respeta esto porque quizás no maneja muy bien ya porque quizás es una persona no muy educada quizás vialmente me refiero vamos a hacer lo que resulte menos peligroso y normalmente va a ser retroceder y dejar que la persona nomás pase ya para evitar cualquier tipo de accidente ya bueno el tema de indicar la marcha el indicar que baje alguna marcha ya lo explicamos ya todo esto es antes de adelantar luego cuando hicimos todo lo anterior bien y tenemos el espacio para hacerlo y todo vamos a seguir continuar con nuestra maniobra entonces dice uno antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre ya debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre en el punto dos dice debe dejar una distancia lateral perdón en el punto dos dice debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad que le está diciendo en el punto uno está diciendo que cuando ya estoy decidido adelantar lo que voy a hacer es mirar hacia allá cierto hacia allá para que para asegurarme estoy aquí cierto para asegurarme que en esta parte no haya nadie que pueda haber no haya nadie que pueda que pueda haber como se llama esto permanecido en mi punto ciego ya eso es en el fondo ya chequea hacia atrás obviamente por los espejos pero a veces en esta zona hay un punto ciego ya por lo tanto giro la cabeza para eliminar ese punto ciego y asegurarme de que aquí no haya ninguna persona salgo cierto y empiezo mi adelantamiento cierto y luego para volver debo prender también los intermitentes del lado ahora derecho ya entonces en el punto dos me dice que debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad que significa eso esta distancia de aquí tengo que dejarla siempre y meterme acá ya muy muy importante salgo de aquí avanzo y vuelvo para acá ya pero aquí habla solo de esta distancia en esta parte de aquí pero ojo que el dibujo me lo dice todo esta distancia esta especie de campo de fuerza le digo yo acá cierto jamás debe ser traspasado es decir nunca puedo estar aquí meterme aquí o meterme acá menos en esta zona obviamente si yo voy aquí y este vehículo con que toque los frenos nomás pum lo choco si yo voy acá y este vehículo se mueve un poquito para allá pum lo choco si yo voy aquí y este vehículo me alcanza pum choque también ya entonces mucho ojo con eso denme un segundito por favor queridos amigos chau 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 Gracias. Ya, he vuelto, disculpe. Entonces, siempre, siempre, siempre guarden distancia. El secreto para mantenerse vivo, ¿cierto?, sin accidentes me refiero, en gran parte cae en guardar distancia y respetar las velocidades. Si usted anda a la velocidad que corresponde y anda con la distancia que corresponde de los demás vehículos, es mucho más difícil que algo le pase. Ya, normalmente, siempre que a alguien le pasa algo, uno empieza a analizar por qué le pasó y llega a la conclusión de que o iba muy rápido o iba muy cerca de otro vehículo o otro vehículo iba muy cerca de uno, ¿ya? Entonces, uno tiene que buscar siempre respetar al máximo posible las distancias. Después del adelantamiento dice, después dice, ya, nos vamos a esta etapa que es después del adelantamiento. Ya dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha. Previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. En el punto dos, dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Ya, muy, muy importante. Cuando yo ya estoy en mi etapa de adelantamiento, ¿cierto? Digamos que estoy pasando al otro vehículo, debo fijarme en mi espejo retrovisor que este vehículo que está aquí no, ¿cómo decirlo? No empiece a hacerme la competencia, ¿ya? No empiece a acelerar. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Porque lo voy a ver en mi espejo y lo voy a ver cada vez más chiquitito, ¿ya? En cambio, si lo veo del mismo porte siempre o si lo empiezo a ver que empieza a agrandarse en mi espejo, significa que el vehículo va acelerando. Lo que no debería pasar jamás. Es decir, el vehículo adelantado siempre debería ayudar al vehículo que lo está adelantando, ¿ya? Entonces, miro por mi espejo, si está todo bien, guardo una distancia, ¿cierto? Acuérdense del campo de fuerza. Guardo una distancia suficiente para que exista seguridad en la maniobra. Con mis luces de intermitente del lado derecho, empiezo a retornar a la pista que me corresponde, ¿ya? Entonces, voy aquí, subo, avanzo y vuelvo, ¿ya? Ojo, para que la maniobra se llame adelantamiento, necesariamente esta pista que está aquí debe ir en sentido contrario, ¿ya? Si las dos pistas fueran en un mismo sentido, la verdad es que no se llamaría adelantamiento y se llamaría maniobra de sobrepaso, ¿ya? Por eso es que es muy peligrosa la maniobra de adelantamiento. ¿Por qué? Porque puede venir un vehículo que viene en sentido contrario. Y si ese vehículo viene en sentido contrario y nos impacta, olvídense las consecuencias, ¿cierto? Bastante terribles para todos. Así que, mucho ojo con eso, queridos amigos. Entonces, excepciones a las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Nunca adelante a su propia razón. Recuerda, amigo mío, nunca adelantes a tu propia razón. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros vamos a hacer algo, nuestra cabeza, nuestro alma, nuestro cerebro, nuestro corazón, como le quieras llamar, a veces nos advierte y nos dice, oye, ojo, esto puede ser peligroso. Oye, ojo, aquí algo puede salir mal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros sentimos eso, lo lógico es que no lo hagamos, ¿ya? Salvo muy pocas personas en el mundo que no tienen ese instinto de autoconservación, ¿ya? Vamos a entender que a veces nos vamos en contra de esa razón, en contra de esa corazonada y nos salen las cosas mal. Entonces, ojo con ello, queridos amigos, vamos a ponerle talento, vamos a ponerle corazón, ¿ya? Entonces, excepciones, dice, a las reglas del adelantamiento. Usted, recuerden, ya terminamos con las tres etapas, ¿ya? Antes, durante y después del adelantamiento. Dice, excepción a las reglas del adelantamiento, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, obvio porque va a estar pegado al lado izquierdo y va a quedar espacio por el lado derecho. Y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Por qué? Porque ahí técnicamente no es un adelantamiento, ¿ya? Entonces, recuerden, nunca adelantes a tu propia razón. Consejo se adelanta con una motocicleta, ¿ya? Las motocicletas son vehículos particulares principalmente porque son de menor tamaño, ¿ya? Y el menor tamaño juega en contra, por ejemplo, de la visibilidad. Dice, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Además, dice que las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez, ¿ya? Súper importante, queridos amigos, ¿ya? La visibilidad es muy importante. Es importante yo poder ver y es importante que a mí me puedan ver, ¿ya? Recuerda siempre que entre más recto sea el lugar donde tú quieres adelantar va a ser mejor. ¿Por qué? Porque obviamente voy a poder mirar más a lo lejos que en un camino con curvo. Después tengo la aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Después tengo señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento es lo oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista. Para ello, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Y en la última parte dice, una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Ahí tenemos tres cosas importantes. Algunas ya las dijimos. La primera es la más importante de esta de acá. Esta que está aquí, el punto 2, habla de señalizar. Señaliza siempre. Para empezar el adelantamiento y para terminar el adelantamiento. Y obviamente ahí tengo que cambiar de señalizar a la izquierda a señalizar a la derecha. Después dice que debo seguir adelantando sin sobrepasar la velocidad máxima. Ahí habla de las distancias. Y habla de que nunca puedo sobrepasar la velocidad máxima cuando estoy adelantando. Entonces, si la calle o el camino o la carretera en donde yo quiero adelantar está puesta a 120 y el vehículo que yo quiero adelantar va a 120, significa entonces que el adelantamiento no es necesario. El adelantamiento se hace necesario cuando el vehículo que me precede, es decir, el vehículo que va adelante mío, va a una velocidad inferior a la máxima legal permitida. Así que mucho ojo con eso. Señalización y ejecución dice, en el punto 1, lo deje para el final del punto 1. ¿Por qué? Porque es muy importante entender esto. Y esta pequeña línea de palabras resume mucho lo que es el adelantamiento. Dice que cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, ahí debo adelantar. ¿Qué significa eso? Lugar adecuado dice porque no en todas partes está permitido adelantar. De hecho, en muchos lugares está prohibido adelantar. ¿Ya? ¿Y cómo sé que se puede o no se puede? Súper fácil. Tengo varios indicadores que me van a decir que se puede o no se puede. Para empezar, la señalética. Si hay un letrero que dice prohibido adelantar, obviamente no puedo adelantar. Eso está de cajón, ¿cierto? Y lo otro son las líneas en el piso, la demarcación de la calle. Si tengo una línea que divide las dos calzadas, ¿cierto? La que va para allá y la que viene para acá, y esa línea es continua, es decir, una línea que no se termina, que no se corta, que no es nada, ¿cierto? Una línea continua o dos líneas continuas, significa que no puedo adelantar por nada del mundo. ¿Ya? No puedo adelantar esa parte. ¿Por qué? Porque la línea es continua. Si yo tengo una línea que no es continua, sino que es segmentada o entrecortada, yo les voy a decir ahí que ahí sí puedo adelantar. Ahí sí puedo adelantar. ¿Por qué? Porque en esa zona está permitido, por las características de la zona, a lo mejor es una recta, a lo mejor tiene muy buena visibilidad, etcétera. Ahí está permitido adelantar. Y además, las tachas del camino, ya las tachas que son estas como... como taquitos reflectantes, ¿cierto? Que se iluminan en la noche con la propia luz de los autos, o de las motos en este caso. Ahí lo más común es son tres colores, ¿ya? Rojo, blanco y amarillo. Hay otros colores también, pero esos para mí son los más comunes, ¿ya? Cuando las tachas son de color blanco, las que están dividiendo la calle, son de color blanco, ¿ya? Significa que ahí se puede adelantar, ¿ya? Me refiero a las tachas que yo tendría que pasar por arriba, ¿ya? Ahí se puede adelantar, me puedo cambiar de pista. Pero si las tachas son rojas, significa que de las rojas hacia allá no puedo pasar, por ningún motivo. Las tachas rojas no me permiten sobrepasar hacia un lado o hacia el otro. Es como que fuera una barrera ahí, ¿ya? Y las tachas amarillas normalmente significan peligro, precaución, etc. ¿Ya? Hace tiempo que no veo, pero normalmente en caminos más complejos pueden aparecer tachas rojas, inclusive tachas de otros colores también, ¿ya? Creo que en mi vida he visto tachas azules y tachas verdes. Creo. No les voy a hacer... Esos son los cuentos más de forma anecdótica que de forma académica. ¿Ya? Atención. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? Súper importante. ¿Por qué? Porque el viento va a afectar a mi moto, ¿ya? El viento va a afectar a mi moto. Si hay mucho viento, me puede tirar hacia un lado, me puede tirar hacia el otro, ¿vale? Si también hay un vehículo que es muy largo o muy grande, hay dos cosas que van a aparecer ahí. La primera es que ese vehículo me va a costar más adelantarlo porque es más largo. En vez de recorrer 5 metros, tengo que recorrer a lo mejor 18 metros. Si además te agrego que hay viento y el vehículo es grande, el viento se va a sentir de una forma atrás del camión, de otra forma al lado del camión y de otra forma adelante del camión. Por lo tanto, eso también puede generar una desestabilización en la moto, para lo cual debo estar tranquilo y atento para corregir, ¿cierto? El rumbo de la motocicleta. Yo he andado con harto viento y la verdad que cuando el viento te sacude, asusta. A mí todavía me asusta. Hay zonas que yo sé que se va a sacudir la moto y yo todavía me pongo nervioso. Pero la verdad es que normalmente lo que te empuja la moto es igual relativamente suave. Se sacude, sí, pero lo que se mueve la moto hacia el lado no es tanto y si yo voy tranquilo puedo corregir el rumbo para que la moto vaya por donde yo quiero que vaya, ¿ya? Pero para eso tengo que estar tranquilo, tengo que estar atento y tengo que saber que en algún momento la moto se puede sacudir un poco, ¿ya? Hay algunos videos en internet que muestran a motos que van manejando, van manejando así y van de lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el viento le va pegando tanto que la moto va de lado va a poder corregir la trayectoria, ¿ya? Pero aún así se pueden seguir manteniendo en el camino y se pueden seguir manteniendo avanzando. Entonces, tengo excepción en las reglas del adelantamiento. Ojo con esto, aquí vienen partes importantes, ¿ya? Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha. Ah, no, eso ya lo vimos. Esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver mejor, ¿ya? La parte del sobrepaso, que también tiene que ver con la excepción. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos, se refiere a los sobrepasos, de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominando las maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Ya? Muy importante entonces. ¿Qué significa esto? ¿De qué habla esto? Para empezar el sobrepaso. El sobrepaso se considera cuando yo no estoy circulando por una pista que viene en sentido contrario para realizar la maniobra. ¿Ya? Eso es el sobrepaso. Ya lo sabemos. Ya lo conocemos. Hace harto tiempo. Entendemos, ¿cierto? No, hace harto tiempo. Pero desde el principio de la clase yo les dije esto. ¿Ya? Adelantamiento, maniobra de adelantamiento se considera cuando ocupo una pista que viene en sentido contrario. Si yo paso hacia adelante sobrepaso otro vehículo, ¿cierto? Lo hago sin utilizar una pista que viene en sentido contrario, esto significa que yo voy a que yo voy a significa que ya no va a ser un adelantamiento sino un sobrepaso. Adelantamiento solo cuando uso una pista que viene en sentido contrario para realizar la maniobra. Y en la última parte que está acá me habla de cuando hay un taco en el fondo. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? en español es que cuando hay un taco la moto puede pasar entre medio de los autos para llegar a adelante a donde está la detención. Ya sea el semáforo, un paso de peatones, donde esté la detención si es que los vehículos están 100% parados yo puedo avanzar. ¿Cuáles son las reglas por decirlo así o las condiciones para poder hacer esto de forma legal? Uno, la que ya les dije que los vehículos estén 100% detenidos. Dos, hacerlo a una velocidad moderada, es decir, lento. ¿Ya? Y tres, que jamás lo puedo hacer por la verma. Ahora, ojo, jamás puedo circular por la verma. La verma es para detenerme en caso de emergencia, ni siquiera para detenerme porque quise. No, solamente en caso de emergencia. Y que en la verma son los espacios que están a los costados del camino fuera de la calzada. La calzada está aquí. Si yo llego y empiezo a adelantar por este lado, obviamente ahí parte. ¿Ya? Y además, si yo estoy en para y necesito ¿cierto? resguardarme, obviamente ahí sí puedo ponerme en la verma. Pero no es para avanzar. ¿Para detenerme por la emergencia? Sí. ¿Para avanzar? No. Entonces, cuando les digan por ahí, cierto, uno a veces va por entremedio del taco ahí y la gente le dice oye, debería yo ocupar el mismo espacio de un auto. Eso es cuando hay una circulación normal. Cuando hay un taco, los motociclistas están autorizados para pasar entremedio del taco. ¿Ya? Muy importante eso, queridos amigos. ¿Ya? Muy importante eso, queridos amigos. ¿Ya? Entonces, sobrepaso y adelantamiento son dos maniobras parecidas, pero que realmente son distintas. Por la verma no puedo avanzar y si voy a avanzar en un taco tiene que ser de forma lenta. ¿Ya? Y además, cuando los vehículos estén 100% detenidos. ¿Qué pasa si voy entremedio, los autos están detenidos y de repente se ponen a avanzar? Bueno, súper fácil. Tengo que volver a reintegrarme a la circulación normal. Nunca adelante a su propia razón. Aquí tenemos un ejemplo. Ya quiero que ustedes me digan al final cuál fue el error. Ejemplo. Suponga que usted circula 90 km por hora y que va a adelantar el vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha 90 km por hora. Si viene un vehículo en sentido contrario, entonces estamos hablando de un adelantamiento siempre. ¿Ya? Si es que hay una pista que necesitamos utilizar para hacer la maniobra que viene en sentido contrario, siempre va a ser adelantado. ¿Ya? Dos. El adelantamiento tarda ocho segundos. Tres. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno doscientos metros. El vehículo adelantado recorre ciento sesenta metros. El siniestro es un hecho. ¿Adivinen qué le pasó al motocicleta? Probablemente está en el cielo. ¿Ya? Así que ojo con ahí. ¿Ya? Miren, si yo me pongo acá, me pasé. Si yo me pongo a pensar acá, quiero que ustedes, les voy a dar unos minutos para pensar, quiero que ustedes me digan cuál fue el error acá. ya quiero que ustedes lo ahí tienen para que lo para que ahí tienen para que lo para que lo analicen y a ver si llegamos a la misma conclusión. Un minuto para pensar, ¿ya? ¿Qué? Ya, veamos si llegamos a la misma conclusión Aquí El único error Que hubo acá Es que el motociclista vio que venía un auto de frente Y decidió adelantar igual ¿Por qué decidió hacerlo? Porque probablemente pensó que el auto venía lento O que él era más rápido O que el espacio alcanzaba Ese es un error fatal Si usted ve que viene un vehículo de frente Entonces simplemente no va a adelantar Punto Y eso lo va a mantener vivo Solamente vamos a adelantar Cuando no venga absolutamente ningún vehículo de frente Eso tiene que ver Con el momento oportuno ¿Se acuerdan que antes hablamos de El lugar adecuado? Bueno, cuando el lugar sea el adecuado El momento también tiene que ser el oportuno Y eso significa Que en ese momento Se reúnan las condiciones Como por ejemplo Que no venga ningún vehículo de frente Como por ejemplo Que no haya neblina O algo que me impida Ver lo suficientemente lejos Que necesito para poder programar Un adelantamiento ¿Ya? Denme un minuto por favor Ya, disculpen que estoy con mi hijita de dueño Aquí me vino A pedir Ya Entonces Eso Queridos Amigos Ya Nunca adelantar Cuando viene un vehículo de frente Siempre para adelantar Debo Buscar el lugar adecuado Y esperar el momento oportuno ¿Ya? Siempre Separación entre vehículos Cuando circulan por la vía Dos o más vehículos Sin propósito de adelantar Esto se refiere a Eh Vehículos que van Uno atrás del otro ¿Ya? En un mismo sentido Que deban transitar Reglamentariamente por la derecha Cada conductor debe mantener Con respecto al vehículo Que lo antecede Una distancia suficiente Para que cualquier vehículo Pueda adelantarlo Ingresando sin peligro En dicho espacio Es un poco ambiguo ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí Entre más rápido vamos Más espacio necesitamos ¿Qué hago yo? Cuando voy en una circulación normal ¿Ya? Pongámosle 50 km por hora Al menos Dejo un espacio En el que quepan tres autos ¿Ya? Autos normales Por decirlo así Comunes ¿Por qué? Porque es lo que me hace Más sentido Para Encuadrarme en esto Que está acá Claramente cuando hablamos De vehículo Pueden ser Vehículos chicos O vehículos grandes Porque solamente dice Eh Vehículos ¿Ya? Entonces La idea Es siempre dejar un espacio Que en caso de que alguien Te adelante Puede meterse ahí O en el caso de emergencia Alguien se puede meter En ese espacio ¿Ya? Siempre dejen distancia Y siempre dejen La mayor distancia Que puedan Cuando yo voy más rápido 100-120 Trato de dejar La mayor Distancia Posible ¿Cierto? Entre mí Y los demás Vehículos ¿Ya amigos? Estamos llegando ya Al final De esta Clase ¿Ya? Con respecto a la conducción Con acompañante Les voy a resumir Un poquito Lo que dice acá Y es que Cuando llevo Una persona en la moto Para empezar Esa persona Debe ir Igual de protegida Que yo Porque está igual De expuesta Que yo Inclusive más expuesta Diría yo Porque va menos El copiloto Siempre va menos Conectado con el camino Y con lo que va a pasar O puede pasar ¿Ya? Entonces Siempre protegida O protegido Esa persona que vamos a llevar En la moto Con un equipo Como el nuestro Me refiero Casco Guantes Pantalones Chaqueta Etcé ¿Ya? Además Les voy a decir Que también Vamos a Sentir Que la moto Va a funcionar De una forma diferente ¿Ya? Es decir La moto se va a sentir Más pesada Le va a costar Más acelerar Y también le va a costar Más frenar Sobre todo En motocicletas De baja Cilindrada Entre más baja Más pequeña la moto Más se sienten Las diferencias De peso Entre el conductor Y el acompañante ¿Ya? O aplica lo mismo Si es que la moto Fuera muy cargada Ya en una ocasión Yo tenía una R15 Cuando empecé A manejar en la calle Y tenía Yo soy más o menos Grande Pues yo mido Un metro ochenta y seis Imagínense En una R15 Y mi señora También mide Como un metro Sesenta y cinco Un metro setenta Por ahí anda mi señora También Los dos somos Más o menos Altos ¿Ya? Y Una vez yo Quise sacar la moto Un poco más rápida Con mi señora Sentada atrás Y resulta que la moto Levantó la rueda delantera Y anduve un buen rato En una pura rueda ¿Ya? Pero no fue algo Que yo hubiera querido hacer Fue algo que Estuvo a punto De transformarse En un accidente ¿Ya? Así que Mucho ojo Deben tener conciencia De que la moto Se va a comportar Distinta Cuando La moto Se va a comportar Distinta Cuando Vaya con más Carga atrás ¿Ya? Siempre Así que Ojo Mucho ojo Con eso Queridos amigos Les mando un gran abrazo Espero que estén muy bien Espero que Les vaya bien En todo Cuídense mucho Mi nombre es Ricardo Cornejo Esto es PracticaTest.cl Y Nos estamos viendo Nuevamente Mañana Si es que Dios quede ¿Ya? Cuídense Mañana hablamos de casco Chaqueta Guate Etcétera Mi nombre es Ricardo Cornejo Esto es PracticaTest.cl Espero que les vaya A todos Excelentemente Bien Ya Nos vemos Chao Chao Siempre digo esto Y no me resuelvo